Hoy en REC tenemos festival. Artistas Internacionales con sus mejores presentaciones para despedir el que fue el Festival de Viña de 2015. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos. En REC tenemos festival. Se viene el tuta tuta. Solo en REC. ¡Gracias!